Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable, picó mal y quedó en el último lugar Caminito y por dentro Nieto Mireio está comandando a cabeza Mr. Crowley, a un cuerpo corre Currier, van por fuera en el cuarto lugar por fuera Don Dinero corre a cinco cuerpos, a seis y medio Mirko y en el último lugar Caminito a doce cuerpos el post indica que son los últimos mil de carrera, pelean la delantera por fuera Mr. Crowley y por dentro Nieto Mireio en el tercer lugar corre Currier, van a cinco cuerpos, a siete por fuera Don Dinero, a ocho Mirko en el último lugar a doce cuerpos Caminito, faltan setecientos cincuenta para la meta, siguen peleando cabeza a cabeza por dentro Nieto Mireio, por fuera Mr. Crowley en el tercer lugar expectante Currier, van a dos cuerpos y medio cuarto siempre Don Dinero a cinco cuerpos, a seis y medio Mirko y en el último lugar Caminito, faltan quinientos se va a la punta Nieto Mireio, dejó a Mr. Crowley en el segundo lugar, tercero por fuera Currier, van, cuarto por dentro Mirko en el seguida, Don Dinero en el último lugar Caminito, faltan trescientos, Nieto Mireio adelante Currier, van pasó al segundo lugar, tercero Mirko, faltan doscientos, Nieto Mireio adelante a cuatro cuerpos Mirko, por fuera Currier, van, faltan ciento veinte, en la punta Nieto Mireio, a cuatro cuerpos Mirko, Nieto Mireio se defiende, va a ganar Nieto Mireio, luego Mirko Currier, van Don Dinero, Mr. Crowley, último Caminito, y así llegaron ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!